La guerra de la Corea Si han visto la película El Presidio Di Presidio Con Sean Connery Es una película De más o menos 30 años antes La hicieron aquí en El Presidio Y se puede ver al cementerio también El Presidio Al tiempo militar De la Sexta Flota Era una pequeña ciudad Dentro de la ciudad Aquí vivían más o menos 3.000 militares Con sus familias A los militares les encantaba Vivir aquí en El Presidio Porque era un lugar tranquilo Un lugar tranquilo En un parque Y en San Francisco Hoy domingo se hacen como exposiciones Hay algo hoy que pasa Hay una fiesta Algo que Feria Una feria Es una feria De algo Bonito La gente sabe que viene a pasar el día Hace un poco frío Pero los habitantes Los habitantes de San Francisco Están acostumbrados al frío Aquí siempre hay aire Y la onda de calor de los días antes Se acabó Dicen que mañana puede ser Hay una posibilidad de lluvia Pero creo que va Creo que va a cambiar No lo saben Porque es un poco difícil De preveder exactamente El tiempo aquí Porque estamos en frente del Pacífico Las cosas cambian Muy Muy rápidamente No, no, no Yo estoy tratando de explicarme Para que vos Así para que vos puedas No moleste No moleste No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es un lugar muy bonito El presidio Y fue muy importante Salvar el presidio Cuando Cerraron la base militar Gracias a los esfuerzos Porque No No, no